Bueno, con un backcourt ¿Importan? Si, rompió eso. ¿Vos, Troy? Yo, yo, yo Vámonos. ¿Vamos? Ahí viene de acá. Troy, quiere municiones de... De... ¿Cómo se llama? De... De sniper, tiene un montón. Sí, tiene un montón, para. A la zona segura. Ah... ¿Alguno necesita de todo? Bueno, cumplimos la... La banderita es para eso. ¿Qué? Información de reconocimiento asegurada. Real trabajo. Caja de suministros identificada. Marcado significación. ¿Por qué me voy a buscar amarillas? Porque te muestro dónde va a cerrar. Yo conduciré ahí. Ah... Objetivo actualizado. A la siguiente ubicación. Uh, atrás. Che, no hay nadie, boludo. No hay nadie, boludo. 23, boludo. 23 grupos y 57. Capaz que estamos solos, boludo. Bueno, me dejaron salir. Vamos a la vista. Yo conduciré. Entendemos, ganas. Shhh. ¿Aquí va está él? El único... Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. Vamos a ver. Ahí entramos. Ahí está. Vamos para ahí. Dale, Claudia. Vamos y subamos ahí, eh. Moviéndome. Sí, sí, sí. De uno. Eh, me está pegando. Ahí no tenemos que quedar, eh. Porque hay siete personas. Ahí no tenemos que quedar, eh. Ahí no tenemos que quedar, porque hay siete personas. ¿Y ella? También. Objetivo principal cumplido. Todas las cajas de suministros encontradas. En movimiento. Ahí está, por acá. No, 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 no. Che, más uno. Te cuento un chiste. Te cuento un chiste. Te cuento un chiste. Dice que estaba... Estaba un tipo, estaba muriendo, viste. Se estaba muriendo y ya se llamaron sus tres hijos. Y... Llamaron a los tres hijos, y dice, bueno, dice... Antes de irme quiero decir nada. Dereí, te dice. Dereí, te dice. Vos, dice... Cacho. Que soy el más grande. Dice, sí. Te dejo todas las casas del... Del barrio centro. Ahí estamos, sí, cagando. ¡Me están atacando! Miren ahí, por la duda. En movimiento. Ahí, hay uno ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí está. De nada. Ahí, ahí. Ahí. Ahí, ahí, ahí. No hay Entriegalo. Qué cosa hay el Knight pero... Este video está sedando, vale. En blanco. Ahí lo marque, ahí. Ahí lo marque yo. Ahí está, Dan. Para acá, Dan. Venga, para acá. Ay, para acá, van. Ahí está, ¿eh? No está en zona, no está en... A dónde está... A dónde está... Oh, se cayó Acá hay gente, por acá Ahí, mira Sí, ahí estamos Ay, lo mal que están tirando de allá, eh Bueno Si, 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 ahí hay gente, acá ¿Dónde te miro? Eh, sí, hay una allá y otra acá por detrás No, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás ¡Sobes! ¿Quiere Smith? ¿Ahí está? Un tiro Cuidado que están dos de tranco ¡Ahí hay! Venis, al lado, ven Hay gente ahí Hay gente ahí Me la pusieron, me la pusieron ¡Detengo! ¿Qué hija de puta? Troy, ¿tenés blindaje? No, no me queda nada Ahí está Toma Hay gente ahí, Troy, boxeo, con el Naive Ahí están, apunta Precibido Estoy en el dios Ahí están, Troy Ahí están, mira Ahí está, Marta ¿Tiene en el Naive? Ahí lo marca atrás Toma Los dos, minak Hay uno abatido, hay uno abatido ahi Vamos ahi, y ahorramos la otra y nos vamos al ping Vamos para ahi, vamos a buscar chaleco, no tengo mas No, estas no, pero están como 3 Estos están enemigos Ay me da Voy a saltando, voy a saltando No, es que me pego una, saltando uno Vamos ahi, mira Si voy saltando, empujo un tronco ligero Tío que vamos ahi, mira Yo puedo decirle que encontré esto, por si le sirve Cuatro Cuatro, ahí vamos para ahi, mira Vamos para ahi, mira que están los Acá vamos que hay munición ahi, mira Hay munición ahi Ahí donde estoy marcando el verde ese Hay munición ahi Más buscado acá eh Hay gente eh Si hay gente no Hay un drone, hay un drone Bueno Son dos Ahí, ahí están Son dos Ahí está ahí En camino Ahí están ahí Ahí lo marqué Bueno Ahí están ahí en la ventanita esa de mierda Me están acercando Me la pusieron ahí arriba Tengo movimiento Ahí arriba eh Ahí arriba Ven para atrás Ven para atrás Ven para acá Ven para acá No puedo salir No puedo salir No puedo salir No puedo salir Está atrás, está atrás Está campeando ahí No ! No puedo salir Para atrás Y no puedo salir No puedo salir Pero está disparando a la entrada Ahi Te has de trasero, espera el refugio. Buena. Saque con una ballesta, hola. Oh, mira. ¿Qué te dieron a vos? Una ballesta. Ah, me dieron el chasquivo. Cualquiera. Están campeándolo ahí, vamos. A vos, esta que va, pega piña, puto. Ya pega piña, en culo. Arriba. Uh, no. Sí, que es otro. Oh, coño. Resiste, vivirás. Hacete para atrás, Manu, no te mates. Debajo, debajo. Debajo. Demuestra humildad. Que asco, boludo. Me saco. A mano, mano, mano. No, 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 no. No te puede salvar. Marío, boludo. Ay, ay, ay. Esto nos pudo llamar ni el S.A. En el caso de tu carro, ¿no? Eh, ¿me lo juegas por el dinero, hermano? No, en mi barrio. Qué cagado. Me dispararon, ¿no? Sí, están ahí. Oh, fuego. Guarda ahí, guarda ahí. Ay, me dispararon de ahí. Un equipo enemigo se está cazando. Oh, qué cagado. Oh, yo soy. Tengo. Qué cagado. Me van a enfermar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá están, trope. Mira. Me están disparando. De acá, por ahí. Por ahí. Por ahí. Seguimos a pegar, boludo. Todos a la zona segura. Sí, amigo. El arma quedó acá afuera, amigo. Ahí está la mía. Ahí está la mía. Tengo movimiento. Estoy bajo fuego, enemigo. Ahí arriba está. Ahí está la mía. Ché, cuíles las piedras. Algunas trabas, ¿no? Sí. ¿Por? Dice, prepárate para la lucha. No me da, no me... Y no hay nadie. Espera, espera que avance uno. Que muera uno. Sí. Sí. Cuidado, Willy. Vení para acá. Sí, me están haciendo secas. Voy para arriba y voy para los dos. Sí, todo está malo, chido. Sí. Es.. Oh, a ver... Yo recuparé mi arma. Ay, me estoy mirando, culiao. Jejejeje. Ahí hay uno.. Ahí lo parqué, ahí está, ¿lo viste? Tengo movimiento. Voy. Te he entendido. Uy, me la puso. Descilo. Me la puso. Me la puso. Me meto por acá, me meto por acá Ven por acá, Troy, ven por acá ¿Alguien perseguiando un arma? Hay uno atrás también, puta plagadísimo Toma, vení, vení Tengo una puta pistola, yo nomás Tengo uno por ahí Toma, vení, vení No, 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 no Oh, que estrecho, igual No tengo nada No tengo nada Abatir casi uno Ahí viene Viene El gas Hay que salir, vamos por allá Yo a tu Yo me bajo Yo estoy a un tiro De morir Ahí está tu dos hermanos Vamos por acá, mira Linalis por acá Oh, me fui todo Vamos por acá Vamos por acá Por acá Por acá, por acá Por acá, por acá Ahí me hace pingo el gado, boludo Hay un poco, boludo Si, si, si Nos van a liquida Guarda ahí Cuídense con los árboles, si puede No hay gente No hay gente, es por acá cerca, no Si, por acá había gente Lo que antes Estás a salvo Perdiste a los rastreadores enemigos 800 pesos, boludo Estás perdiendo terreno No, para ahí arriba Pero cuidado Vamos ahí Voy Uh, no van a hacer percha, que boludo Uhhh Si Uh, hay gente por allá Enemigos de la zona Vámonos allá, vámonos allá Ay, me están pegando en el colegio Ay, ay, ay No te dejes ganar, Claudio Salten, salten Salten Si Enviado Franco, salta No tengo miedo Salta ahora mismo ¿No alguien tiene vientaje corporal? Nada, boludo Eh, no Nada, no Vámonos, vámonos 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 Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Hay gente arriba, eh Hay figura gente arriba, si Arriba hay Cuatro, boludo Si, boludo Hay cuatro, boludo Cuatro, cuatro en figura En la cara Si No, 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 no No, no, no No, no Si, hay cuatro, boludo Si Vamos al otro Al otro Al otro Al otro Vamos para el otro No, vallenos Tenemos Reubicando zona Dejando Va Vamos ahí Vamos eso Dale, Claudio Espera, pero ninguno No se dejen Aca Hijo de puta Es decir, merga Acá hay una, hay una Hay una, hay una, hay una Hay una, hay una, hay una Ahí está, atrás Acá hay la cuartita Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda No sé quién me va Por ahí Mano, solo te quemo, te puedes querer Ahí está El gas está avanzando Acá están, boludo Yo estoy, ahí estaba UAB, enemigo arriba ¿Cómo no le tiré la camisa? Mira, boludo, chica ahí Ahí cae uno Ah, está matado No, hay cuatro No, hay cuatro Hay cuatro acá Hay cuatro, cuatro, cuatro Maté uno y eran Guarda, guarda, guarda Ahí van, salen por la ventana Salen por la ventana Se van, se van Se van, se van Por ahí, vengan ¡Para, dale, dale! No voy a eso ya Dale, dale, dale ¡Arriba! ¡No! ¡La granada, boludo! ¡Pura clip! ¡No! ¡Era una granada, boludo! ¡Era una granada, boludo! ¡Era una granada, boludo! Me llevé una Pero, para que se asuste Por las dudas ¡Vale, chulia! ¡Cuidado, mané! ¡Era una granada, boludo! ¡Para, aguante! ¡No! ¡No!